Hematoncólogos S.E.A. Somos lo que hacemos, pero somos principalmente lo que hacemos para transformar la vida de otros. Somos la voz de la esperanza, una mirada de confianza, el primer paso hacia el camino de la solidaridad. Es posible vivir con bienestar personal, familiar y laboral durante y después del cáncer. Pensando en esta experiencia de vida, creamos una institución prestadora de salud con la misión de ofrecer atención integral y especializada a pacientes hematoncológicos a nivel nacional en las áreas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Hematoncólogos S.E.A. Instituto de Oncología Nuestra promesa de valor es la prestación de servicios de salud oncológicos oportunos, seguros, integrales y continuos, con una atención humanizada e individualizada. Bajo esta promesa de valor, desde el año 2000 contribuimos a mejorar la experiencia por la vida de nuestros usuarios y sus familiares. Hoy nos sentimos orgullosos de ser una institución prestadora de servicios en salud comprometida con la calidad, certificada por Icontec desde el año 2007 bajo la norma ISO 9001. Actualmente estamos trabajando conjuntamente para lograr la acreditación en salud. En Hematoncólogos S.E.A. se promueve el trato humanizado. Para ello, contamos con un equipo especializado y capacitado para proveer la mejor atención a pacientes hematoncológicos del suroccidente colombiano, pertenecientes a EPS, medicina prepagada y régimenes especiales sin distingos de origen, raza o religión. Como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, creamos en el año 2009 la Fundación Hematoncólogos, una organización sin ánimo de lucro con el fin de liderar campañas de prevención del cáncer, promoción de hábitos de vida saludable e impulsar actividades recreativas, nutricionales, psicosociales y terapéuticas, en las que participan pacientes y familiares de la mano del voluntariado de nuestros colaboradores. En el año 2010, implementamos el área de hospitalización para ofrecer integralidad en la atención. Y pensando en el bienestar de nuestros pacientes, se creó dentro de este servicio la Unidad de Soporte Hemato-Oncológico, USHO, con la finalidad de atender las urgencias que puedan tener nuestros pacientes. Para el año 2011, nace la Unidad de Diagnóstico Hemato-Oncológico, UDO, con el propósito de brindar servicios diagnósticos especializados confiables y oportunos en enfermedades oncológicas, con un estricto control de calidad. Para apoyar la realización de pruebas diagnósticas citogenéticas y moleculares, nuestra Unidad de Diagnóstico cuenta además con un convenio de cooperación con el Centro Internacional de Estudios de Genético Humana de Salamanca, España. En Hemato-Oncólogos S.A., la gestión realizada en el servicio farmacéutico es de vital importancia, ya que tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los medicamentos que se manejan en la institución, así como la óptima preparación y oportuna entrega de los mismos bajo parámetros de calidad. Contamos con una central de mezclas certificadas desde el año 2011, en buenas prácticas de elaboración por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Sin Vina. Adicionalmente, desde el Programa de Atención Farmacéutica, realizamos educación personalizada al paciente, seguimiento fármaco-terapéutico, asesoría continua, todo esto enmarcado dentro de nuestro programa de fármaco-vigilancia. Hemato-Oncólogos S.A. Cuenta con un centro de investigación hemato-oncológico CIO, avalado por Colchencias y certificado por el INVIMA en buenas prácticas clínicas desde el año 2012. Desde aquí se construye una cultura de investigación y divulgación científica biomédica, basada en el pensamiento crítico, ético y responsable, orientada al aporte del conocimiento, mejoramiento continuo e innovación en los métodos de diagnóstico, tratamiento y atención. Desde este centro se desarrollan estudios propios o en alianza con instituciones de educación superior, y asimismo se participa en proyectos de investigación promovidos por la industria farmacéutica. Comprometidos con la formación de los profesionales de la salud, hemos establecido convenios docencia-servicio con diferentes instituciones educativas, como la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad Libre. Es a través de este convenio docencia-servicio que la Universidad Libre crea con hemato-oncólogos una alianza estratégica para la estructuración del Programa de Especialización de Hematología y Oncología Clínica, el cual se consolida en el año 2012, constituyendo nuestra institución como principal lugar de práctica para los futuros profesionales de la salud. Asimismo, hemos creado alianzas estratégicas para el desarrollo de los nuevos servicios y fortalecimiento de los existentes. En Hematoncólogos ESEA, contamos con servicios de consulta médica especializada en Oncología Clínica de Adulto, Hematología de Adulto, Ginecología Oncológica, Cirugía Oncológica, Cirugía de Colon Recto, Cirugía de Tórax, Cirugía de Mama, Cirugía Reconstructiva en Oncología, y Cirugía Gastrointestinal de Oncología y Cuidado Paliativo. Es fundamental comprender que no todas las personas con cáncer tienen el mismo tratamiento. Es por ello que en Hematoncólogos analizamos cada caso de manera individual y se realizan semanalmente reuniones interdisciplinarias o juntas de tumores, en las que se analizan las mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Diariamente trabajamos en el fortalecimiento de las competencias de un grupo humano, altamente comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida y entorno social de la población a la que sirve. Para Hematoncólogos ESEA, es fundamental el respeto a la vida, el trato humano y digno, con acciones de calidad y calidez que vayan acorde con nuestra filosofía institucional, buscando que el paciente se sienta acompañado y cuidado en todo momento. A través del programa de humanización brindamos apoyo emocional, espiritual, psicoterapia individual, de pareja, familiar y terapia de duelo. Este plan de apoyo incluye un programa de inducciones, donde el paciente y sus familiares reciben educación y orientación personalizada, antes de iniciar un tratamiento de quimioterapia. Asimismo, promovemos una cultura de seguridad del paciente, implementando prácticas seguras y construyendo una alianza con el paciente y su familia. Es de gran importancia saber que el cáncer, cuando se descubre a tiempo, es curable. Es por ello que nuestro modelo de atención va enfocado a lograr impactar en los resultados del tratamiento, realizando búsqueda activa de nuevos casos y enrutándolos rápidamente en la atención especializada que su patología requiere, con acompañamiento permanente de nuestro equipo humano. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la experiencia es fruto de nuestros hábitos. Queremos cumplir el sueño de nuestros pacientes. Y para ello entregamos en sus manos nuestra experiencia por la vida. ¡Suscríbete al canal!